La noche del 3 de enero de 2024, paseando por Murcia, pues vi este espectáculo equilibrista colgado de una grúa, y bueno, pues por si os interesa, pues ahí tenéis un poquito para verlo. Era bonito por las luces y el entorno ahí del Palacio Campuzano y de la... de los Romnian Criminadio. Pero bueno, como el teléfono lo tengo un poco así roto y de noche no va a obra muy bien, pues la calidad no es muy buena. Pero ahí queda como documento, seguro haya más gente grabando, pues alguno tendrá por ahí más bonito. Soy muy feliz.